Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, otra vez en videojuegos latinoamericanos, vamos a probar este juego proveniente de Brasil, desarrollado por Cadabra Games. ¿Cómo se llama este juego? Bueno, su título es Adore, ¿no? Así se llama, Adore. No sé si de pronto se puede nombrar de otra forma, pero así es como se llama. ¿Y de qué se trata Adore? Dice, es un juego de acción y recolección de criaturas en el que construyes tu equipo de criaturas únicas y emprendes un viaje para resucitar al dios de las criaturas. El juego tiene un estilo como entre, llamólo Pokémon, sí, por la cuestión de las criaturas, pero a su vez tiene una perspectiva muy similar a los juegos como tipo Diablo, sí. Entonces, vamos a ver cómo es realmente el juego. Lamentablemente, la demo no está ni en español, sino solo en inglés o en portugués. Pero vamos a jugarlo así, a ver qué entendemos y cómo nos va. Entonces, démosle Start y empecemos. El juego me atrae mucho. La verdad, cuando lo vi, yo dije, se ve bonito. El juego, bueno, Slavesoft, dice, criaturas descubiertas 39. 0 de 39, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el juego. En el comienzo, Dracnar, el rey, el dios de las criaturas, solía, usaba la divina esencia para crear, y usó la divina esencia para crear el mundo de algo así como Gaterix, no, no alcance a leer, o sea, este mundo que está aquí. Sin embargo, Itzer, el semidios del fin, colocó una maldición en Gaterdryx, perdón, es que Gaterdryx. Sí, una maldición, creo. Y él tuvo la habilidad de, y él tuvo la habilidad de colocar, o sea, enfrentar al dios de las criaturas, y no sé qué, no sé qué, no sé qué más. O sea, se enfrentaron los dos. En posesión del templo de Dracnar, él usó sus garras, ah, él colocó sus garras en la decencia divina. Ah, claro, la dañó, la afectó. Desde aquel momento, Itzer controla el ciclo entero, de la creación al final. Ok. Se corrompió esa, esa, esa esencia divina, algo así, esa, esa lucecita. Oiga, sí, es de artas criaturas, miren. Se ve bonito, me gusta este, este art, está bonito, me gusta. Listo, estos somos nosotros, ¿no? Estilos que me gustan, obviamente este es con criaturas, pero, pero me hace pensar mucho en, en varios juegos que he tenido la oportunidad de jugar, Grim Dawn, Diablo. Dice Dosh, Dosh. Ah, ¿y puedo destruir eso? Es bueno destruir estos cositos, estos... Mire, ahí hay cosas, ¿sí ven? Esas cositas que botas son un tipo de coleccionable. ¿Y aquí qué? ¿Hay un mapa o algo? No, no hay un mapa. Así que recojamos lo que podamos. Antes de ir para cualquier lado. Dice que, Hall F Capture. Capturar, 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 capturar. ¿Pero qué? Ah, hasta que se llene la barrita. Mi primer Pokémon. Un Micra, tipo bestia, nueva criatura. Ah, yo lo lanzo para poder usarlo, ¿sí? O sea, lo lanzo para poder combatir a los enemigos, ¿sí? Porque dice que con Q lo lanzo. O sea, QWR es para lanzarlos. A ver, vamos a usar Q, a ver qué pasa. Ahí lo lancé. ¿Y qué? ¿Y él se devuelve a mí o qué? Ah, sí. Saca es un ataque en ese momento y ya. Ah, ya sé para qué eran las perlitas que aquí había al lado de la cara de mi personaje. Las perlitas son para atrapar bichos. O sea, en este momento no tengo ninguna. Es como si fueran las Pokébolas, ¿no? Y mi personaje, aparte de eso, tiene vida. No sabía eso. Dice, Q para invocar y... Y... Sí, enfocar a la criatura. Y lanzar solo con Q. O sea, yo puedo elegir hacia dónde lanzarla. Ah, le puedo decir hacia dónde vaya y ataque. ¡Guau! Qué genial. No sabía eso. Manteniendo la Q, le puedo decir hacia dónde tiene que salir y atacar. O sea, como tal yo no puedo atacar. Yo dependo de ellas para que ataquen. ¿Sí ves? O sea, yo dependo de ellas para que ataquen. Si no, pues baila. Yo no puedo... O sea, yo tengo un palo ahí, una vara, pero no les puedo casquear con esa vara. No puedo usar esa vara. Dice, habilidad especial. Cada cierto tiempo, una criatura aliada, cada que una criatura aliada hace daño, esta carga una especial habilidad para todas tus otras criaturas. La criatura no carga esa habilidad especial en sí misma o algo así. Si está totalmente cargado en el siguiente vez que tú la invoques, ella automáticamente utilizará esa habilidad especial. Es lo que yo entiendo. Pero en el caso de la mía, no tiene nada en este momento. Por acá hay un caminito, espere. Ah, bueno. Es que es el otro lado. ¿Qué decía? Tap. Tu recalcate tu criatura cuando... O sea, tú puedes volver a invocar tu criatura cuando es invocada. Ah, o sea, volverla a que se devuelva. Y con el que usamos normalmente para correr, llamo a todas las criaturas a que vuelvan. ¿Y aquí qué? Puede ser el camino. Y esto que no me deja. Y la vuelvo a llamar. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿La maté? Ah, no. No, no. La llamé, o sea, y volvió. Volvió. Como cuando uno envía una pokebola. Eso, dágale. Venga, no. ¡Ay! La llamé otra vez. Más pendejo. Hágale, hágale, hágale daño. Pero, bueno, veo que yo las puedo invocar varias veces y no afecta en nada. No tengo como un call down. Pero tengo que tener mucha estrategia para enviarlas porque ellas tienen un tiempo en que ellas solas se devuelven. Daño fatal. Si una criatura recibe un ataque que podría matarla, la criatura estará como maldita, por decirlo así. Una criatura maldita puede ser curada. El adorador, o sea, yo, creo, puede absorber el daño con su propia vida para prevenir esta maldición. La maldición de que su criatura muera. Si, algo así. Como puedes ver, ellos son tan preciosos como tu propia vida. Algo así es lo que estoy entendiendo. Me gusta la música. No es muy común que este tipo de juegos tenga este tipo de musicalización, pero creo que por el estilo del juego está chévere. Adorador Spanner, a ver, tap. Dice que con tap, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con mi personaje? Dice crear una nueva sinergia. Pero no, no veo. Ah, los puedo reubicar. ¿Y esto para qué es? ¿Para usar esencias de qué? Ir a Madena para usar las esencias. No entendí. Consumibles. Ah, con esos puedo curar mi personaje. Adorador. Ok. Pero si no tengo nada. Dice, la criatura es que tu control engana vida extra. Cues. Bestiario. Ah, aquí están todos los que he atrapado. Mecra. Un tipo bestia. Ok. Es como una ratita, ¿no? Una ratita con garras bien fuertes, bien grandes. No tiene nada de armadura. Dice, todos los ataques de Mecra generan el doble de daño. Dice, ¿dónde se puede encontrar? En el bosque Gaterdrick y en las montañas Kia. Y esto son como todas las criaturas que se pueden desbloquear en el juego, de las cuales solo en esta demo puedes bloquear. Una, dos, tres, cuatro, seis. Seis, seis nomás. Está chévere. Está chévere. A ver, sigámosle. No, no sé. ¿Es para qué todavía? Son las moneditas que estoy recolectando. Estas monedas con un huequito. Bueno, vamos a mandar a este. A que ataque a este. ¿Le lo mató? Ah, no. Eso. Bien. Área limpia. Aunque no entendí cómo nos dimos cuenta del área. Oiga, a verdad, esto no tiene mapa, ¿no? Mapa así no tiene el juego. Moneditas. Sigámosle. O sea, no puedo ahorita capturar ningún bicho, ¿cierto? Ay, ¿a dónde pasé? ¡Ay, Dios mío! ¿Ese no es el dios? ¿El semidios? ¿Ixer? Ixer. Te encontré, Dragnar. Ah, no. Este es el bueno. Luca. Dice, ¿Dragnar? Ixer dice. Llevo dos décadas buscándote. Yo sé que tú estás dentro de ese cuerpo humano. Aparece o no sé, algo así como. Y Dragnar sale y dice, usurpador. Tú eres mi hijo. Naciste de mis propias alas. ¿Sí? Algo así. Ixer dice, yo sé. Yo sé que no. No estuve. No estuvo bien lo que hice, algo así. Ahora muere de una vez por todas. Ah, no. Ixer es el malo, ¿cierto? Al parecer, Ixer es el malo. Es que ya no me acuerdo bien la historia. Y Dragnar es el bueno. Sí, sí, sí. Ya me acordé. White. Ah, sí. Y Dragnar estará en el cuerpo del niño. Él quedó atrapado en el cuerpo del niño. Por eso es tan poderoso. Puede controlar a las criaturas. Oiga, ¿pero nos mató o qué? ¿Nos dio un golpe y nos dejó como noqueados? O si nos mató, mató de matarnos. Ah, no. Mire, seguimos vivos. ¿Y entonces a dónde se fue? No sé, cercioró de que estuviéramos muertos totalmente. ¿O en dónde estamos? Como en otra dimensión, ¿cierto? Ah, ahora sí. Miren a Dragnar. Nos está haciendo algo. ¿Qué nos va a hacer Dragnar? Ay, Dios mío. Me gusta estas cinemáticas que tiene el juego. Están bonitas. ¿Y hay como cuatro tipos de elementos? ¿O qué es esas piedras que tiene él? Luca dice... ¿Qué fue eso? ¿Dónde estoy? En un lugar donde tal vez un poco de sentido común aún existe. ¿Quién está hablando? Dragnar. ¿Qué? ¿Quién también... ¿Cómo es? No sé si él está preguntando. El dios de las criaturas dice Luca. Después de 15 años atrapado en tu cuerpo, tú finalmente me escuchas, niño. Yo vi que tú... Yo vi que tú morías delante de mí o algo así. ¿Qué? ¿Itzer no te mató? Sí. Habría sido mejor si hubiera muerto la primera vez. Pero, infortunadamente, la última chispa de mi flama me salvó algo así. Por el momento, tú solo eres un humano. ¿Cómo un qué? Pup humano. Pup humano es como un... ¿Cómo se dice? Como un... ¿Cómo se llama eso? Como una... Bueno, ando a entender que él es como un contenedor. Algo así. Y aquí yo estoy condenado a este cuerpo humano por el resto de la eternidad. Todo este tiempo... No te sientas como la gran oportunidad. ¿Tú realmente quieres probarte a ti mismo o algo así? Ayúdame recuperando la divina esencia de Itzer. Así que yo puedo, yo no sé qué de este insignificante... Ah, como salir de este insignificante cuerpo. Digo. Intenta tú mismo ser... ¿Cómo? Prueba tú mismo a ser un verdadero adorador del dios de las criaturas. ¿Estás loco? ¿Enviarme a morir? Bien. Yo solo solucionaba el problema de tu muerte. Yo solo solucioné el problema de tu muerte. ¿No lo hice? Algo así como que le está preguntando. Fulfill, no sé qué es. Como completar tu misión ahora. Completa tu misión ahora, oh gran adorador. El único. Guardián de Dragna. El único que toca la... El único quien tocará la última chispa de un dios. Recupera la divina esencia para que yo pueda resucitar. ¡Wow! Oiga, en este... Mire que hay juegos en que yo no entiendo bien el inglés. Pero en este no fue tan complicado entender varias cosas. Esto es como que... Ah, aquí es donde puedo guardar mis cosas. Es como mi... ¿Mi qué? Mi... ¿Chispa de los adoradores? ¿Algo así? No, shrine es como bendición. ¿Qué puedo hacer con la bendición? Depositar, editar. Ah, ¿les puedo colocar nombre a mis personajes? Pongámosle mecra... No, mentira. Dejémoslo como se llame. Depositar es para guardarlos. O sea, ¿puedo guardarlos? Ah, no sabía que eso podía ser. Ok, ¿qué más debo hacer? ¿Hacia dónde debo ir? Ahí me está señalando que hacia allá. Pero esto está cerrado. O sea, que voy a dar toda la vuelta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Open? Me da miedo. ¿Qué tal esto me lleva a otro? Tú necesitas hablar con Maena primero. Algo así dice. Dice, habla con el entrenador del norte de la villa. El norte es hacia allá. ¿O no? ¿O el norte hacia dónde es? ¿O hacia dónde me está? Ah, es que el mismo juego me señala hacia dónde es. Él es el entrenador de la villa. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Bien, mi nombre es Luca. Yo pienso que... Yo creo que Dragnar... Me envió aquí, algo así. ¿Le golpeaste la cabeza o algo? Dragnar, el dios de las criaturas, está muerto. Realmente, no sé qué es lo que dice ahí. Mira, si tú no... Si tú no estás... Si tú no eres útil para nuestro refugio, tú puedes tomar una pequeña función. ¿Sí? Algo así. Sin embargo, tú necesitas mostrar tu valentía, tu capacidad, tu no sé qué. Sorry, ofrecio disculpas. Primero que todo, recolecta una partícula de Gatedrick. Gatedrick, un concentrado de energía de vida que recorre a través del mundo y las criaturas de Gatedrick. Ellos son extraídos y utilizados por las adoradores para capturar nuevas criaturas. Si tú solo tienes una criatura, tú no puedes sobrevivir por mucho tiempo. Ahora ve. Recolecta las partículas de Gatedrick y captura dos criaturas diferentes. Entonces, para nosotros ver si tú eres como digno de... O tú podrás ser útil, algo así. Como que sí, a ver si él puede ser útil. Bueno. Capturar criaturas lo hacemos con F, manteniendo F. Mientras capturas, tú necesitas mantenerte en la dirección del... ¿Qué? Sweet Spot of the Creature. La poca vida de las criaturas tiene... Ah, ok. Mire, funciona igual que Pokémon. Si tú le bajas la vida a la criatura, más fácil será de capturar. Dice, cada vez que tú captures una criatura, esta soltará una esencia. O no, mentira. No soltará. Utilizará una esencia. Usada para crear sinergias entre tus criaturas. Para capturar una criatura, tú necesitas uno o más partículas de Gatedrick. Ah, o sea, hay criaturas que necesitan muchas más partículas para ser atrapadas. Miren, normales. Blessed, que es como bendecidas. Y Super Blessed serían super bendecidas. Necesitan tres partículas para ser capturadas. Oh. ¿Y esto qué es? ¿Agüita? ¿Esto puedo hacer algo? ¿Activar especiales habilidades? No, no me sale nada. Ah, sí. Sí. Cargó a mi personaje ahora para... ¿Y ahora hacia dónde debo ir? Ah, ya, ya, ya. Ya me dice hacia dónde. Hacia acá. Que es donde debo ir a capturar las dos criaturas que me hice. Ahora sí. Un mapa. El Gatedrick Forest es donde debo ir, ¿cierto? Que selecciona tu objetivo. No entiendo. Hay varios objetivos. ¿Puedo elegir varios? Como diferentes tipos de dificultad. A ver. Elimina todas las criaturas malditas. Todas las criaturas en esta región tienen... Bueno, eliminalas. Dice que expira en cuatro turnos y esto es lo que me obtengo. ¿Puedo obtener esta? O sea, como que cada una es un nivel más diferente. O sea, más... Como más difícil o qué. O son varias misiones... O sea, son varias misiones que se pueden hacer en esa zona. O sea, son... Hay cuatro tipos de misiones que puedo hacer ahí. Y esta es la que yo debo hacer. Comencemos con esa. Yo pensé que era como niveles de dificultad. Pero no. No, no es. Este art también está bonito. Me gusta. ¿Qué dice ahí? ¿Partículas de Gateri? Ah, ya las coleg... Ah, mira. Las partículas de Gateri te pueden hacer más fuerte. Escoge un bonus temporal. ¿Velocidad de movimiento o vida? Ah, yo creo que velocidad de movimiento. Porque siento que él se mueve muy lento. Aquí hay uno. ¡Ay! Ah, pero no es un... No es un bicho... Ese bicho es como más poderoso. Necesito otra partícula. Porque veo que... Que es un bicho... Como bendecido. Entonces los bendecidos hay que... Bendecidos y afortunados. Hay que capturarlos con... Con la partícula... Con dos partículas. Entonces los voy a distraer. ¡Ay, Dios mío! Parece que sí o sí los tengo que... Destruir, por decirlo así. Hacemos la técnica de... De los 300. Ah, sí. Mira, área limpia. Dice... Ah, Open Map. Ahora sí. Puedes ser teletransportado a áreas limpias. Entre áreas que ya se han sido limpias. A ver. Ahora sí. Ahora sí puedo pasar por acá. O sea, sí o sí tenía que destruirlos a ellos. Mi pregunta es... ¿Y volvería a verlos similares o no? Uy, hirieron bastante a mi personaje. Súper, súper. Pero necesito una bendita bicha de esas. Una perla... ¿Una qué? Una esencia divina. Y mi personajito ya está pobrecito débil. Ya lo veo como afectado. No, no he limpiado el área. No he limpiado el área. Entonces no puedo pasar. ¡Ay! Severo. Esto está tremendo. ¡Ay! Se lanza contra mí. Uy, está muy poderoso. Está tremendamente poderoso. ¡Eso! Área limpia. Bien. Acá hay dos caminos. Uno abajo. Uno... ¡Ay! ¿Esto qué es? Fragmento. Dice... Utilizado para encantamientos permanentes. No sé cómo se hacen ahorita esos encantamientos permanentes. Pero... Pero suena chévere. ¿Por dónde me voy? A ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por abajo o por arriba? Creo que vayámonos... Ah, es que... Hay varios caminitos. Vámonos por el de abajo. A ver qué encontramos. ¡Ay! No, se vinieron dos. Así no paga. Ya. Toca ser muy estratégico para usar adecuadamente los... El poder de esos bichitos. Si no los usa uno bien, pues obviamente ellos se van a quedar todos... Como que esta área no la puedo... ¿Se me murió? Ah, no. Me asusté. ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Bien! Área limpia. Por acá hay algo. Listo. Área limpia. Puedo ir de nuevo arriba. O puedo ir de nuevo... Por el otro lado. Entonces... Vamos. Sigamos bajando. A ver qué pasa. Me gusta esto porque además tiene un estilo muy de mazmorra, ¿no? El juego. Muy de mazmorra. Ah, pero sí puedo capturar a ese bicho. Este es normal. No, no se puede, no se puede. Ah, sí, 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 ya. Ay, por fin. Scratch. Se llama. Y me dieron una esencia de bestia. Uy, pero quedé con poquita vida. Venga. En tab quiero ver si tengo un consumible o qué puedo hacer. Ah, es que yo puedo mejorar. Subir de nivel a mis personajes. Es lo que veo. Ah, y un consumible. ¿Qué dice? Meat mushroom. Cura. Ajá. Entonces vamos a dárselo a nuestro amigo acá, un adorador. Pues, bestiary. Listo. Ah, sí, ahí se curó sus 15. Bueno, ya puedo mandar ahora dos. Quiero, quiero verlos. Ay, miren. Una partícula. Vida o estamina. Estamina podría ser para que mis personajes duren más tiempo o cómo es la cosa. Ah, no. Yo necesito la estamina para lanzarlos. Pero, ¿cómo puedo ver cuánta estamina tengo para lanzarlos? Ay, Dios mío. Área limpia. Uy, ¿una llave? Ches. Ah, para abrir un cofre. Una llave de cofre. Oiga, está muy chévere esto. Acá no hay salida. Acá sí tengo que sí o sí devolverme. Ah, pero recordemos que uno se puede teletransportar entre áreas limpias. O sea que podemos teletransportarnos aquí. Para irnos por eso. No tengo que devolverme tanto. Ah, ahora sí quiero capturar a este. Espere. Espere, ¿a dónde me mandó? Ah, es que una vez me mandó al área. Quiero capturar a ese que parece como un... Como un venado. Como un bichito ahí todo. Este. Vengan, devuélvanse. Vamos a mandar a este. Y ahora sí vamos a capturar a este bicho. Ay, Dios mío. Sí. Acatura con la acatura. ¡Súper! Sela, se llama. Esencia natural. Listo. A ver, vamos a mirar el... ¡Ay, Dios mío! Uy, me hicieron daño. Me hicieron daño. Dice, entrar a refugio. Coin. Una bolsa de felicidades, ya. Una bolsa de felicidad. Pero venga, o sea que aquí no hay más camino. Sí, pero acá hay más camino. Acá me muestra algo más por acá abajo. Esperé, ¿qué tal haya algo? No. Nada. O sea, ya completé la misión. Uy, apenas porque tenía 15 años más de vida. Me hubiera gustado atrapar el mamut. Ese mamut también que vimos. Eh... A ver, tap. Ah, es que hay tipos también de monstruos. Este es un tipo... No entiendo. ¿Para qué es el...? ¿Qué es esto? ¿Puntos? ¿Puntos de qué? Ah, les puedo dar puntos de naturaleza para mejorar habilidades de ellos, ¿sí? ¡Oh! Parece que sí. Pero no estoy muy seguro todavía. Pues, bestiario. Sí, sí, sí. Ya desbloqueado 3 de 6 criaturas. Pues devolvámonos, ¿no? Al refugio. Pues sí. Continuar. Criaturas capturadas y lo recolectado. Claro que sí. Hay varios artworks que se llaman estos. Muy bonitos en el juego. En las pantallas de carga. Están chéveres. Y ahora tengo que ir... Ah, y se recupera en la vida. Aquí puedo depositar cosas, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hablar con la muchacha. Digo, perdón. Maena. A ver qué nos dice. Muy bien. Ahora tú... Ahora que tú los has... Ahora que tú los has capturado, la información básica sobre estas especies será grabada en tu bestiario. Por favor, ve y conoce a Belina. Ella es mi asistente o será mi asistente en tu... No sé, ¿cómo va a ser en que tu refugio sea confortable? Algo así. No sé quién es ella, pero... Vamos a donde nos dicen que vayamos. Belina. Hola. Tú debes ser Luca. Mi nombre es Belina. Encantado de conocerte, Belina. Bienvenido. Bueno, yo estoy... Estoy feliz de tener nueva gente acá, algo así. Con tanta cosa que hacer, estoy feliz de ver tanta gente acá. Yo no sé si Maena siente lo mismo que tú. Hay momentos... Hay difíciles momentos para los ahoraores, tú sabes. La presencia de Dagnar... No sé qué es lo que dice ahí. Dice que a veces se sienten solos, algo así. Yo me siento... Yo aún siento su presencia. Bien, Luca. Si tú sientes algo... Bueno, yo no sé qué de tu vida, depende de ti. Bien, ahora nosotros tenemos... ¿Qué? Bocas que alimentar. En efecto, más de una. Desde mi especialidad... ¿Estoy lavando los platos para las criaturas? No. ¿Qué? ¿Haciendo dishes? O sea, platos. Yo estoy seguro que tus criaturas estarán cansadas... No, mentiras. Están encantadas de probar mi comida. El secreto, Luca, es que la calidad... Es la calidad de los ingredientes. Eh... Bring me una... Tráeme... No, mentiras. Algo así como consígueme... Una pequeña carne y te cocinaré... Cocinaré esto para ti. Sí, dice que consigamos una carne. ¿Y dónde? Ah, de nuevo. Acá en este otro portal. Pero la carne se consigue... ¿Qué? Matando a los bichitos. No. Ah, miren. Así se consigue la carne. Ah, no. ¿Sí? En esta misión conseguimos la carne. Y hay un cofre allá... Que podemos abrir de pronto con la llave que tenemos. De la que somos... Miren, este es como el mamut que vi. Bueno, en verdad es como un diente de sable mamut. No sé qué. Y este es el que tenemos en este momento... Nuestro poder, por decirlo así. A ver, ¿cómo es este mapa? Hay varias. Ah, un gemelito de él. Un gemelito. Ah, la estamina de mi personaje es la barra verde que él tiene abajo. Ah, sí. Máximo puede lanzar dos bichos. Eh, ya entendí. Ya entendí cómo funciona esto. Máximo puedo enviar dos bichitos. Ok. Bueno, aún así tengo que limpiar todo esto. Pero, entonces... Oiga, y esperen. Y a mí no se me generó de nuevo como una habilidad, ¿no? Ahorita como al principio... Ah, no. Bueno, vamos a elegir el camino de abajo. Vamos a conseguir la carne. Uh, la carne. Se lo dije. Se puede decir que ya cumplí la misión, ¿no? Bueno, parece que no. Parece que aún así me dice que... Uy. Ah, no. Este es igual al mío. Bien. Excelente. Bien. Área limpia. Ah, es que esta área sí es solo derecho. Aquí solo toca ir derecho. Ese me gusta, pero no tengo... No tengo pokebolas. Ay, qué lástima. Ay, ese estaba chévere. Ese que vimos ahorita. El cuero. Cuero. Conseguimos cuero. O sea, los mismos bichos que podemos usar para pelear también se pueden conseguir cosas, objetos. Pues entre estos obviamente la carne y todo lo que ahorita esto... ¿A dónde es que tenemos que ir? Aquí. Vamos allá. Porque ya vi que no... Que no hay... ¿No hay qué? No hay más por acá que hacer. Ah, el cofre. ¿Qué obtuve? Uy, otro bicho. Está re poderoso. Se llama Nira. ¿Cómo veis? Quiero probarlo. A ver. Es con R que lo saco. Es de tipo naturaleza. Ay, tan chévere. Es también pequeñito, pero es poderoso. Y dura más tiempo. Si se dan cuenta que él dura más tiempo en el... En el campo. Está chévere. Está chévere. Me gusta. Sí, dura más tiempo. ¿Sí ven? Todas las veces que entra a pelear. Dura más tiempo en el campo. Eso es chévere. Porque pelea más... Más. Uy, ahí viene un mamú. Bien, área limpia. Ah, como que ya completamos la misión. Ahora sí. Esperen que no haya por acá cositas que yo pueda recoger. Ah, es que ellos se demoran en entrar hasta que... Hasta que no tengan contacto conmigo. Jaja. Qué chistoso. Bueno. Vamos a... Volver a la base. Yo me pregunto. ¿Qué pasa si atapa una criatura y... Y no tengo slots? No tengo espacios para guardarla. Voy a... ¿Vos saben que voy a de una vez a guardar alguna? Voy a depositar... A Mekra. Lo voy a depositar. Depositar. Ay, ¿qué hizo? ¿Se largó? Ah, no. Ah, sí. Aquí se quedan ellos. En este lugar. Qué chévere. Y voy a depositar... ¿O se escapa? No, no, espere. No se escape. Ah, no. Sí, es como una guardería. Y voy a... También a Scratch. Ah, no. Porque es tipo bestia. Habría más bien de volver a uno tipo naturaleza. Ah. Ah, tienen buenas habilidades. Me va a tocar irme así. Voy a llevar... Voy a irme así. Confiando en que voy a encontrar una criatura a la que voy a poder atrapar. Si es que puedo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la carne. Perfecto. Mira cómo está de fresca. Selecciona la carne y prepara el delicioso plato para ti. Tú puedes también combinar los ingredientes y tus platos. Es que ahí, cuando se refiere a dish, a platos no es a platos en el sentido del plato físico, sino del plato a la receta. ¿Sí? Y selecciona el plato que tendrá los efectos de la comida. Espero que lo disfrutes. Ok. Entonces, yo puedo cocinar y al cocinar yo puedo darle efectos a la comida. Por ejemplo, la carne me da 20 de vida. Me recupera 20 de vida. Pero si yo la cocino, da 30 de vida. Ok. Mire, le da uno 30 de vida. O sea, le recupera uno 30 de vida. Nueva, nueva, ¿qué? Y ahora, ¿cómo lo agarro? Aquí está. Siéntese libre de volver... ¿Qué? ¿Hacer lo que necesitas? ¿Algo así? ¿Cómo recojo mi carne? Allá. Y ahora la tarea de la bestia legendaria, algo así, me dijeron. Vamos a hablar con Maena. Belina me dijo que tú... ¿Estás un poco qué? ¿Tranquilo? Algo así. Limpia tu cabeza y detén pensamientos... Yo no sé qué... Y preguntas sobre si Ana está vivo. Dice Luca. Belina me ha ayudado. Sobre Dragnar... Olvida Dragnar. Él está muerto, dice Maena. Pero él es... Él fue muy... Bueno, incisivo no, pero se leería como muy intenso, muy... Quisquilloso sobre la necesidad de encontrar la divina esencia... Para luchar contra Itzer, algo así. Yo ya te lo dije. Sin embargo, tú lo sabes. Tú realmente sabes cómo enfrentar a Itzer. Tal vez hay una forma de llamar su atención si es que quieres ser... ¿Qué? No sé. Una criatura maldita legendaria. La concentración de la maldición en él, en ellas, es muy alta. Purificar las... Purificar las criaturas hará que Itzer se sienta decepcionado, algo así. O sea, ¿hay criaturas legendarias que están malditas y primero hay que bendecirlas y ahí sí hay que capturarlas? ¿Quieres enfrentar a Itzer o tienes miedo de una criatura legendaria? La maldición... ¿Qué? La maldición ha causado a Lousar, quien vive... Ha atrapado a Lousar, quien vive en el bosque de Gatelry. Lousar es uno de las más bellas y bellas legendarias criaturas. Increíblemente fuerte que las otras. Es tan cruel que él esté siendo afectado por la maldición. Y ahora yo... ¿Qué? ¿Y cómo yo lo venceré? Para comenzar, tú necesitas la ayuda de un artefacto de Baldi. Ve a su tienda y compra uno de sus... Compra uno que será útil para ti. Uno que sea útil para ti. O que será útil para ti, sí. ¿Y dónde es la tienda del men? A ver... Busquemos la tienda. Pesci... Pesci, me vende un artefacto, por favor. Baldi, bienvenido a Dorador. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo es? Check. ¿Y cómo se llama el artefacto? Artifacto para Doradores. Las criaturas invocadas hacen más daño por criatura invocada. Todas las criaturas invocadas tienen un rango de carga de 15%. Un movimiento... Bueno, oficio de un movimiento de velocidad. Después de la captura... Ataca, no sé qué. Cuando una criatura de naturaleza mata a un enemigo, la pipa carga. Cuando está cargada, cura a la oradora en dos. Fragmento. Usa para encantamientos permanentes. Una bolsa de felicidad. Y una llave de... ¿Pero y dónde está lo que necesito? ¿El artefacto? ¿Será improve? ¿Improve my artifacts? No. ¿Modificar mis artefactos? No. Dice, compro un artefacto de baldín en el sur. Ah, cualquier artefacto. Pues voy a comprar. ¿Qué otra llave? No, porque valen 150. Voy a comprar este que dice que las criaturas hacen más daño. Y... ¿Cuál más? Me gusta esta de la pipa, pero tendría que dar el fragmento. Cambiarlo por dinero. No, no, no. No, no me va a arriesgar. Dice, retorna a Maena. Ok, vamos a dónde está Maena. A ver qué nos dice. Correcto. Está listo. Pero... Ayudaría mucho más si tú... Crearas sinergias entre tus criaturas. ¿Sinergias? Pero yo ya... Yo estoy listo... Yo estoy listo para usar varias criaturas. Entonces... ¿Quién te entrena? Observa cómo... Él... Golpea... Esta... No sé qué... De un real... No sé qué es lo que dice. Dice que... Para obtener más de tus criaturas... Tú necesitas crear sinergias entre ellas. A ver... Vamos a seleccionar la esencia de un tipo de naturaleza. Para aplicarlo en tu Mecra. Entonces, elijo a Mecra. Y puedo elegir qué. No entiendo. Seleccionar esencia de tipo naturaleza. Y la voy a llevar a Mecra. Pero... ¿Por qué no me sale? Ah, o sea, me está explicando. Entonces, listo. Agarro esa sinergia. La coloco en Mecra. Y dice... Esto hará que Mecra tenga sinergia con criaturas de tipo naturaleza. Es decir... La sinergia causa que tu criatura gane una habilidad. Nosotros podemos elegir el ataque... Ah, vamos a elegir el ataque preciso. Dice que cada tercera carta que siempre no sé qué. Ahora, para Mecra... Para que Mecra sea beneficiada por la sinergia. Nosotros necesitamos una criatura de tipo naturaleza. Por ejemplo, Domo. Bien. Ahora, mientras tú tengas una criatura de tipo naturaleza. Tu Mecra puede usar la habilidad... Ah, ya entendí. Pero sí o sí tengo que tener una criatura... Del tipo de la sinergia que le crea a mi... A mi... A mi personaje. A mi criatura. Correcto. Recuerda las criaturas que tú has capturado. Cada... Cada vez que tú capturas una criatura esta... Eso será como purificarla y... Y... Y generará una... Generará una esencia. Vamos a hacer la esencia para crearla una sinergia. Ok. ¿A quién elegimos? Vamos a hacerle a Veas... A Veas a Scra... La sinergia de tipo naturaleza. Tenemos... Precisión. Especialidad que causa daño crítico. Según el daño base. Oh. Voracius. Es que... Realiza uno, dos o tres... Extra ataques. Me gusta eso. ¿Y puede agregar más... Más de naturaleza? Ah. Según la cantidad que agregue de... De naturaleza. Él hace más... A ver. ¿Qué pasa si vuelvo? Ah, no. No, 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 no. Pensé que él podía subir como de nivel. Y ahora a esto le voy a agregar tipo bestia, por ejemplo. Dice... Cuando la habilidad especial es usada en un enemigo, crea como orbes de cura y cada orbe cura al orador y tus criaturas en dos. Me gusta esa. ¿O esta? Uy, tiene dos chéveres. ¿Será que yo puedo darle las dos a él? A ella. No, no puedo. ¿Y si a uno? No, no les puedo dar. A ellos mismos de su misma y a este. A Nira. Slowness. Envenena objetivos. Envenenar objetivos les hace más lento. O... Penetración de armadura. Nira. Los ataques de Nira causan daño. Bonus de daño a la armadura. Me voy a ir por el bonus de daño. Listo. Y ya. Ya. Ahora, es suficiente. Para tener las criaturas del mismo tipo, tienes que aplicar la esencia que... Bueno, sí, ya. Ya lo explico. Exactamente. Correcto. Los artefactos en tu mano... ¿No qué? Los artefactos en mano y criaturas con sinergias. Tal vez tú... Puedas ser capaz de enfrentar al Outsar. Buena suerte. Ok. Entonces vamos a mirar dos cositas. Consumibles. La carne. Adorador. Este es mi artefacto. Quest. Bestiario. Tutorial. Entonces dice que pensamos al Outsar. Ah, ¿qué? No, entonces espérenme. Llevo a mi Pokémon Dongo de acá, que está aquí. Guardadito. Yo creo que me lo tengo que llevar. Y voy a darle sinergia también a él. Ah, tengo que ir siempre con Madena para usar las esencias. Yo no puedo hacerlo solo. Uy, qué miedo. Donde no lo hubiera hecho. Crear sinergias. Vamos a colocarle. Ataque preciso. El tercer ataque siempre causa daño crítico. Después de finalizar un ataque me crea... Chase? ¿Qué es Chase? No, no sé qué es un Chase. Pero bueno. Ya a todos les coloqué. Sus respectivas. Venga. ¿Será que yo puedo usar esta agüita para que todos se tengan... Ay, sí. Mire, ya se lo llené. Le llené para que pueda soltar habilidad especial. Listo. Ahora sí. Vámonos pa... Pa allá. Abrir. Uy, vamos a enfrentarnos al Outsar. Oiga, ¿y esto qué? ¿Estas misiones yo también las puedo hacer? ¿O cómo es la cosa? ¿Son opcionales? Las puedo... Las puedo... Ay, sí. Yo puedo participar en estas misiones para atrapar a otros bichitos si yo quisiera. Pues vamos a hacerlas antes de enfrentar al Outsar, ¿no? Bueno amigos, les comento que esto... Tengo estas bestias. Agarré estas bestiecitas. Esta se llama Icy. Bueno, esta Sela que ya la conocieron. Es Krah. Y este que se llama Domu. Están muy chéveres porque tienen poderes muy buenos para curarse y eso. Consumibles. Pues no sé, tengo estos consumibles pero realmente no tengo ni idea de cómo usarlos. En este momento he conseguido estos artefactos que me van a ayudar y pues ya he capturado seis criaturas pero hay una que no, que no sé cuál será. No la he podido encontrar. Pero pues ya viendo que ya no hay nada más que hacer, ya toca decir directo a enfrentar a nuestro enemigo, este, la legendaria criatura, ¿no? Que es este, Outsar. A ver si lo atrapamos de paso, ¿no? Sería genial atraparlo, digo yo, ¿no? Bueno, listo. Vamos a ver cómo nos va contra ese Outsar, que me preocupa. Es como un tigrecito. Me gusta mucho cómo trabajan estos, las diferentes habilidades de estos bichitos. Esto es una de estas de curación pero pues no, no he herido ninguno de ellos. Pero si en algún momento me veo herido pues vengo por esa... Creo que voy a ser enemigo porque me gusta el camino rojito. Me voy por el otro lado antes de... Listo, bien, vamos bien. Bien, área limpia. Bueno, vamos por aquí arriba que es para ir por el otro lado. Bueno, no es por acá. Voy a ver si puedo capturar al Outsar. Tengo los tres orbesitos para capturarlo. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien. Bien. si el camino acá es todo raro por donde es ah es que no hay más camino uy joder madre eso significa que si o si nos toca oh bueno vamos a curarnos y allá es el camino para ir a donde lo usar voy a colocar colocar un consumible de usarlo pero en quien lo usó en vez uy en cela que está súper enferma no me ha dado cuenta que estaba herida bueno vamos a la pelea lo usar aquí están ya lo vencí no lo puedo capturar lo estoy intentando capturar pero veo que no puedo uy no está ahí re difícil ahora sí ya lo puedo curar ah no es que invoco bichos ay me mató uy ese bicho es muy poderoso me mató y eso que yo estuve ahí dándole vueltas al juego oh no sabía que eso podía pasar que es broken ice pirates no no puede capturarlo está muy difícil uy siempre siempre requiere que uno ponga muy fuerte a los bichos de uno y como los cura uno o qué uy no te a y me y perdí mis mis artilugios y toda la cosa perdí todo pero como los curo como los curo a todos parece que no puedo curarlos o sea para curarlos yo como hago tendría que cambiarlos por otros compañeros de ellos o qué pero es que ya no puedo usar nada más de acá perdí hasta mis monedas también las perdí o sea mis personajes están heridos y ya no lo ya no los puedo curar o qué o sea tendría que cambiarlos por otros personajes una criatura maldita no puede ser curada para remover la bendición dejarla en el santuario ah ok entonces si hay que dejarla aquí en el santuario y reemplazarla por por estos dos tontines y tenemos la segunda vez sino pues ya 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 hay que aceptar la derrota contra esperen mis otras criaturas también están maldita bueno así que yo puedo seguir recorriendo el juego hasta encontrar hasta mejorar mis personajes pero no pues tampoco o sea y ahí recuperar los recursos que deje bueno intentémoslo de nuevo a ver qué pasa ya pues si no sea la situación como queremos pues no se puede no se puede pero cambio el mapa cambio el mapa no entiendo dónde están mis recursos alguien subió el nivel aquí están mis recursos recuperé todo mis monedas y aquí es el camino para ir de nuevo a pelear con tal bicho ese ay caramba dios mío bueno último intento ah pero ya ahora sí ahora sí lo estoy venciendo sí sí lo vencí al desgraciado lo logré lo logré lo logré lo logré lo logré vámonos vámonos sí no me importa me vuelvo quiero ver que me dan veo que no se podía capturar entonces pues es este no este el losar este de acá el que acabamos de vencer dice demo obten la versión completa para progresar tú te has completado todo la demo de adoro compra la versión bueno listo listo eso fue complete la misión pues bueno amigos adore juego muy interesante muy esto llamativo por su forma en que básicamente su personaje depende de las criaturas para pelear él no puede pelear solo les puede dar ciertos bonus con los artefactos que lleva muy al estilo pokémonesco pero muy al estilo de muchos juegos tipo mazmorra sí como diablo y eso una historia bastante interesante realmente un juego muy bonito creo que este juego ya se lanzó se lanzó el año pasado si no estoy mal así que aprovechen si tienen la oportunidad de comprarlo en steam cómprenlo y juéguenlo y bueno amigos eso es todo muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye